Eh, eh... Eh... ¡Oye, no! ¡No me mates! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Uno, dos y...! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué sueño tengo! ¿Quién es el queso? ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Vamos! ¡Soy un trooper de mierda! ¡Muy bien! Un poquito de esto nada más. ¡Oh, no! ¡Qué horrible! ¡Oh, no! ¡Qué horrible! Eh... ¡Oye! ¡Soy Freddy Krueger, idiota! ¡De mis garras! ¡Oh, no! ¡Me está matando! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No puedes conmigo! ¡Uh! ¡Vamos, maldito idiota! ¿Qué te crees? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Retrocede! ¡Por favor, retrocede! ¡No! ¡Oh, oh! Hmm... A ver... ¿Me lo como? ¿O no me lo como? ¡Sí! Mmm... ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Ahora sí van a morir! ¡Ahora sí van a morir! ¡Me encanta la playa! ¡Sí! ¡La pelota muy fuerte! ¡No vas a poder conmigo! ¡Hola! ¡Llegó el chico de la pizza! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Creo que estoy muy llenito! ¡Oye, no! ¡Creo que estoy muy llenito! ¡Oye, no! ¡No llen! ¿Tú crees que puedes conmigo? ¿Ah? ¡Vamos, inténtalo! ¡Lo juro! ¡Los volaré a todos! ¡No! ¿Crees que puedes conmigo? ¿Hago un hechizo? ¡Devuelvo el tiempo! ¡Vamos! ¡Atrás, perra! ¡No vas a poder conmigo! ¡Sí! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Pero con esto me puedo defender! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Soy un poco ebrio! ¡Uy, esto está muy bueno! ¡Oh! ¡No! ¡Esto está muy bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tomaré esto y lo apagaremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.